Estados Unidos planea retirar totalmente sus tropas de Afganistán en 2016. El presidente Barack Obama dijo este martes en Washington que para fines de este año, cuando termine sus misiones de combate, planea reducir sus efectivos en el país a 9.800. Y que para fines de 2016, la presencia estadounidense en Afganistán será casi como la de una embajada normal, con un componente de seguridad como en Irak. Solo mantendremos esta presencia militar después de 2014 si el gobierno afgano firma el acuerdo bilateral de seguridad que nuestros gobiernos ya han negociado, dijo Obama. El presidente saliente Hamid Karzai se ha negado a firmar el acuerdo, pero los dos candidatos para sucederle han dicho que lo firmarán si ganan las elecciones. Actualmente hay 51.000 militares estadounidenses desplegados en Afganistán bajo el mando de la OTAN para apoyar a Kabul en el combate contra los rebeldes talibanes.